Ya está en el estudio aquí, tenemos bastante tiempo pues esperando tenerla sentada en esta silla nuestra, Ninosca Vázquez, Miss Earth Venezuela 2017. Ninosca, estamos felices, todos en Globovisión están alegres de que puedas estar acá con nosotros, acompañándonos ya pues a solo semanas de conocer a quién le vas a poner esa corona. Bienvenida Venezuela, bienvenida a Globovisión. Ay, muchísimas gracias, gracias a mi casa Globovisión por recibirme bien como siempre, como me recibieron desde que era una candidata hasta que tuve la corona, de verdad que han hecho un trabajo impecable y me siento muy orgullosa de decir que pertenezco a esta familia. Qué bueno, nosotros también estamos felices de que puedas estar la noche de hoy acá con nosotros, sabemos que bueno, la organización demanda muchos compromisos, muchas pautas, son muchísimas las actividades que se encuentran realizando todas las candidatas día a día y ustedes como reinas salientes pues allí acompañándolas. Pero allí tenemos en pantalla un material que es el que, con el que quisiéramos comenzar esta entrevista y es tu participación en Filipinas, Ninosca. Yo quiero que tú le cuentes a toda Venezuela qué fue lo que marcó, cuál fue el antes y el después de esta Ninosca Vázquez cuando se ve allí participando en Filipinas, representando a todo un país. A Venezuela además, que siempre en todos los concursos internacionales, tienen los ojos del mundo entero puestos sobre ellas. Sí, desde el momento que pisé tierras filipinas, la gente enloquecía conmigo, no por mí, sino por la carga, por el nombre que yo llevaba. Siempre esperan muchísimo de las venezolanas, algo que me gusta porque eso quiere decir que todas las que han pasado allí han hecho un trabajo impecable, todo el mundo gritaba Venezuela en el aeropuerto y eso me encantó, me llenó de alegría porque es un honor llamarte Venezuela ante el mundo. Creo que es algo que nunca voy a olvidar y que a todo el que se lo pueda contar, se lo voy a contar porque me siento muy orgullosa de eso. Filipinas, pues una experiencia maravillosa, claro que hay un antes y un después porque me ha hecho crecer como persona, me ha hecho madurar. Ya es un ciclo que pronto tengo que cerrar para que se abran muchos más, pero claro que me ha servido para mi vida personal sobre todo y para poder hacer algo por Venezuela para nadie es un secreto que no vivo aquí, que siempre me lo escriben por las redes sociales, no vivo aquí porque amo a mi país, pero también me amo a mí, amo a mi futuro y tengo que trabajar y plantar un futuro también para mi familia. Así es. Oye, Ninozka, obviamente marcó pues esto una gran diferencia dentro de tu vida, tanto en lo personal como en lo profesional, como modelo, porque te perfilas como una gran top model, así te vemos todos. ¿Hacia eso apuntas? No, la verdad que nunca he tenido una inclinación para estar como en el modelaje o en el mundo del espectáculo de manera televisiva o modelando, pero sí me gusta mucho la moda, espero aprender a estudiarla, porque ahora lo hago como pasajero, como por hobby, pero sí me gustaría estudiarla, también quisiera ser empresaria, ya estoy trabajando en algunos negocios en México, pronto ya van a ver la apertura de uno de los salones de belleza. Así es, nos enteramos de que vas a abrir unos salones de belleza, van a llevar tu nombre. Sí, van a llevar mi nombre. ¿Y en México? En México, empezamos por México y ya después nos vamos a Miami, Dios mediante. ¿Y piensas tener acá en Venezuela también? Claro que sí, yo espero que las cosas aquí mejoren y poder invertir en nuestro país, porque qué más bonito que tener tu dinero, tus inversiones en el país que te vio nacer. Así es. Dinoska, dentro de toda tu experiencia, dentro de todo lo que pudiste realizar allá en Filipinas, bueno, fuiste una de las mises que se llevó más premios, más medallas. Cuéntame, la noche final, el estar allí parada, el saber que llegabas ya a tantos premios recolectados durante la competencia y que no hayas llegado hasta el final. ¿Qué fue lo primero que pensaste? Yo me considero una buena perdedora, por así decirlo. Yo quedé contenta con mi trabajo. Fuimos del país con más medallas. Así es. De 12 medallas, de 12 eventos, ganamos 9. Así que eso me llenó mucho porque fueron trabajos que se hacen poco a poco. No es como el evento de la noche final, sino que son pautas que te van evaluando con mucha determinación. Me sentí contenta porque lo logramos. Logramos tener mejor cuerpo, pasarela. Y mira, pasarela que tengo entendido. Recuerdo el año de tu participación en el Misser Venezuela, que estuve muy de cerca con todas ustedes. Recuerdo que tú misma decías que la pasarela no era en lo que más te desenvolvías. Y ganaste banda de pasarela. Es decir, que te preparaste muchísimo, incluso con Alice también. Sí, tomé muchísimas clases en la ciudad de Miami con Alice, que me ayudó muchísimo. Nunca me esperé ganar. Yo creo que cuando me llamaron a la mejor pasarela, yo sentí que había ganado el concurso. Yo me sentí súper sorprendida porque jamás lo esperé, porque llevo tres cirugías en la rodilla. Así que no es que soy muy buena caminando, soy un poco cojita, pero súper contenta porque es un trabajo que se ve que te lo ganaste por un mérito propio. Es así. Que lo trabajaste y lo cumpliste y llegaste a la meta. Es así. Y a través de las redes sociales podemos certificar que te ganaste el corazón de toda Venezuela. Pues todo un país estuvo allí pendiente de tu participación, pendiente de cuando Ninoska Vázquez saliera al escenario. Allí te ponemos las imágenes. Después de esta ceremonia, Ninoska, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Y qué fue lo primero que dijiste? Ahora me voy a hacer esto. Bueno, cuando bajé, lo primero que quería era comer porque todo ese día no comimos nada, ensayamos, ensayamos. Luego hice un viaje a un país cercano de Filipinas y ya mi vida continuó. Seguí trabajando. A veces yo muestro como otra cara de la moneda en mis redes sociales porque a veces dicen pero ella de verdad trabaja. Sí, sí, claro que trabajo, pero no es lo que yo quiero mostrar porque para mí lo que manejo en las redes sociales es un producto y no lo quiero ligar ni con mi familia ni con mi trabajo. Es así. Y además es una decisión muy inteligente, debo decirlo, y yo creo que la mayoría de las personas que están dentro del medio artístico deberían también tomar ese consejo. Vamos a la pausa, pero al regreso vamos a continuar conversando con Minosca Vázquez, quien es Miss Earth Venezuela 2017 a tan solo semanas, una semana, Minosca, de entregar la corona. A la pausa y al regreso más.